Música Competencias, viendo desarrollar, tocar algunos de los temas que manejamos a nivel nacional, a nivel internacional desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista más analítico y ver qué cosas están aconteciendo, qué cosas podemos aportar desde aquí, desde competencia, viernes tras viernes, obviamente también analizando qué situaciones se presentan para tener un espacio de reflexión y un espacio también de propuestas desde aquí, desde la mula, desde competencia y siempre como bregamos para que cada uno de ustedes que ven viernes tras viernes nuestros programas puedan llevarse y puedan pensar y puedan cuestionarse si se están haciendo algunas cosas bien, si se están haciendo algunas cosas y cómo se están llevando a cabo dichas cosas. Hoy día, con todo el equipo de producción, veíamos qué cosas podíamos analizar, qué cosas estábamos viendo y hay dos hechos puntuales que en el transcurso del programa vamos a tener una conversación telefónica con dos reconocidos periodistas, ya vamos a presentarlos en sociedad cada uno de ellos, por más que, como les digo, son gente del ambiente, del sector periodístico y son gente que seguramente su opinión va a generar referencias, van a generar algún tipo de llamado de atención en cada uno de los temas que vamos a ver. Uno, el que nos compete, yo diría a todos los peruanos, porque el fútbol es algo que es un estado de ánimo, más allá de un resultado, lo que genera la selección de fútbol es ansia, entusiasmo, pero también desolación, bronca, rabia, pero ese tema vamos a tocarlo con Robert Malka, un periodista televisivo que vamos a compartir en breves momentos y también hay algo que no solamente para los peruanos, sino para todo lo que amamos el deporte es referencia desde el punto de vista automovilístico, los World Rally, Caminos del Inca. Caminos del Inca que en su edición 2012 ha tenido una serie de vicisitudes que obviamente José Villacorta, periodista especializado, va a poder resaltar y nosotros vamos a poder compartir con él y algunas preguntas que tenemos para obviamente interiorizarnos y saber el por qué se han llevado o han sucedido diferentes situaciones o percances o algunas anécdotas que nos pueda comentar. Esta es la introducción que tenemos hoy día en competencia, vamos a ir a nuestra primera pausa, ya estamos coordinando para que nuestros invitados participen de esta edición, de este viernes en competencias, y como les digo, vamos a la primera pausa y ya regresamos con el tema automovilismo, con el tema fútbol, pero sobre todo con temas de reflexión para toda la audiencia hoy día viernes en competencia. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.